Bueno, esto es parte, digamos, de la inversión que se hizo aquí en este edificio llamado El Gasoducto, que inauguramos hace unos días atrás, que entregamos las llaves hace unos días atrás, y que realmente nos llena de orgullo, ya que nos gusta mucho cómo quedó el edificio y nos gusta mucho cómo quedó este centro, que en realidad va a cumplir una tarea muy, pero muy importante como centro CAIF, como todos sabemos, los centros CAIF atienden a nuestras familias e infancias de 0 a 3 años. Fueron fundados en 1988, y realmente la tarea que han desempeñado desde aquel año hasta estos ha sido muy, pero muy importante para lo que es la atención integral de estas familias y estos niños en su primera infancia. Ministro, para lo que queda de la administración en cuanto al plan avanzar, ¿qué puede esperar la población? ¿Dónde se van a construir las principales obras? La población puede esperar de que sigamos entregando, trabajando para poder entregar viviendas lo antes posible en los 19 departamentos del país, se está trabajando en forma inédita, en forma simultánea, en los 19 departamentos del país. El plan avanzar, algo así como más de 15.000 soluciones habitacionales, va a tener durante este periodo, como ustedes saben, el plan avanzar lleva unos dos años en actividades y ahora es cuando llega el momento de realmente materializar todo lo que son las obras del avanzar, estamos acelerando todo lo que son los procedimientos administrativos, los procedimientos de compra, como también las obras. Estamos realizando dentro del plan avanzar obras que se comienzan y a los 5 o 6 meses se están inaugurando y están, como ustedes también conocen, el plan avanzar trabaja sobre aquellas personas más necesitadas, por aquellos más carenciados que viven en forma indigna en nuestros asentamientos irregulares. Ministro, aprovecho a consultarle por la situación de los asentamientos inundados a causa de las diversas lluvias, ¿cómo se está trabajando al respecto? Sí, nos hemos puesto en contacto con SINAE, con Santiago Caramés, como también con los intendentes departamentales de las zonas más afectadas, a los efectos de dar una ayuda importante en todo lo que tiene que ver con materiales y demás ayudas desde el punto de vista técnico que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial pueda proporcionar. Es así que estamos trabajando ante estas inclemencias que, como ustedes saben, del tiempo que uno muchas veces no las puede prever en cuanto a la magnitud de las mismas, sí fueron muy importantes, empezaron con las turbonadas del fin de semana pasado posteriormente con las lluvias. Es decir, estamos trabajando también en ese aspecto. ¿Hay un reclamo puntual de un asentamiento que es al lado de una cañada de Lantares? ¿Tiene fecha de reloj o cómo se va a trabajar allí? Todos los asentamientos se trabajan acorde con lo que es la planificación de cada una de las intendencias. Cada una de las intendencias, en realidad, son las que designan sobre qué asentamiento trabajar primero. Es decir, que acorde con esa planificación, sí, claro, que vamos a trabajar en todo eso.